Aquí les vengo a mostrar mi tienda oficial del canal F.I.L. Store, encontrará todo lo que es ropa exclusiva, conjunto, accesorios, lentes, respiradores, yoga de colores, conjuntos con logos, miren totalmente unos conjuntos totalmente chetos, acá está la parte de conjunto para que ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes deseen, también hay precio por pack, miren todos los conjuntos que hemos estado sacando, también cuentas en venta, la parte de tatuajes, los autos de servicios de auto también que tenemos y tutoriales y bueno amigos cualquier cosita, contéctame por mi Instagram, por mi Discord o por Facebook y acá están los medios de pago, Paypal, tarjeta de Amazon o tarjeta de Steam. Y bueno amigos comenzamos la actualización del día de hoy, vamos a comenzarles rápidamente con lo que ha venido el día de hoy jueves y que esto va a estar hasta el día 13, literalmente agarra la que más me crece, que es la actualización de GTA, vamos a comenzar. En la parte del pollo del casino tenemos el Joyner que sería para poderlo obtener gratis, y aquí en el club de coches LS tenemos el Dominator GTT que en la cual dice queda entre los tres mejores durante cuatro días y puedes llevarte este hermoso Dominator GTT. Y en vehículo de prueba tenemos este Karim esta semana, y aquí lo que tenemos que es el Remus, los vehículos de prueba, lo que es el Cinquinela y lo que es este Vapid, miren este Vapid y en la pantalla va a estar los vehículos en descuento esta semana para que el video no sea tan largo, miren los vehículos de prueba que tenemos esta semana. Y acá tenemos lo que es misiones de esta semana, triple de experiencia y triple de dinero en lo que es transformación y muy rápido les voy a mostrar imágenes en la cual vamos a obtener doble de experiencia y doble de dinero en lo que es las misiones de ULP, misiones cortas y escuelas de vuelo. Ya saben que la nueva actualización va a ser mayormente vuelo, doble de experiencia y doble de dinero en trabajos de desafíos BID de seguro ser, y lo que es doble de experiencia y doble de dinero en lo que es Draw Zone, que serían actividades que estarían en la parte de aquí abajo, si me quedo como adversario, que tenemos, a ver un momento, vamos a cortar. Ahí está, doble de experiencia y doble de dinero. Y en la pantalla verán lo que es el contrarreloj. Y esta semana tenemos lo que es la Good Bank por el cartel, aquí está, miren, detrás del cartel tenemos la Good Bank en la cual vas a poder encontrar muchas cosas esta semana. Y esta miren, miren lo que estamos encontrando en lo que es la Good Bank, ya saben, pueden encontrarlo en esta parte detrás del cartel de GTA, ya saben, el cartel. Y esta semana tenemos 30 camisetas nuevas en la tienda, mi gente, para que tú puedas combinar tu conjunto de una manera muy, muy hermosa. Vamos ahora por la otra bonificación de esta semana. Y miren lo que tenemos gratis, moneda santo capra, camuflaje rosa y verde, y lo que es Boxer, miren. Y no te olvides de seguirme en mi canal de Twitch, que hacemos directo todos los días, vámonos para allá, mi gente, vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá.